¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Stivaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo, no olvides suscribirte dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Para el video de hoy vamos a seguir con el caso de Instagram de Franco Ezequiel o Franco Bonifacio. Les voy a dejar el link de su perfil en la cajita de descripción por si quieren ir a verlo. Y si no han visto las partes 1, 2, 3 y 4, les voy a dejar los links aquí en la tarjetita y en la cajita de descripción para que vayan a verlos antes de ver este video. Les voy a ser honesta, en el último video que fue la parte 4, como que perdí un poquito el interés, siento que no aportó mucho a la historia, como que no hubo nada nuevo, nada distinto en la historia. Entonces pensé que la historia sí iba a ir hacia abajo. Creo, tengo un rayito de esperanza de que la historia está mejorando. Entonces no sé, no he visto las nuevas historias, las voy a ver aquí con ustedes. Entonces vamos a ver qué pasa. Nos quedamos en que él comparte una historia de un seguidor que le está diciendo que le están pasando cosas raras y él dice, sigo leyendo las historias en las que me etiquetan, voy a publicar las que más me llame la atención hoy. Después pone capturas de mensajes directos también en Instagram. Una dice, ¿me puedes explicar que no entendí? Y la otra dice, ¿cómo lo juego? ¿Me explicas? ¿Me explicas cómo se juega? Él dice, el juego solo consiste en ver alguna de las historias destacadas de la copa, parte 1 o 2. A las 3 las tienen que empezar a ver y en la copa 3 están explicado con sus reglas. Please miren las reglas antes y no me nombren porque me hace muy mal. Ay, qué chido, o sea, a él no lo nombren porque le hace mal, pero ustedes sí jueguen y sufran. Después dice, esto pasó hace semanas ya. Las malas energías mi gato no las absorbe, pero trata de sacarlas. Vi en muchos mensajes y averigüé. Los gatos negros sí las absorben totalmente. Y dio la casualidad que el gato, el vecino de abajo, falleció sin causa. Cuando me enteré, me sentí horrible de verdad. Después hay una historia con fecha del 11 de febrero de 2020. Y dice, todas las noches se pone así, solo parece que le tengan miedo a todo. Vení, vení. ¿Qué te pasa? ¿Qué? En esta historia, esta historia me la estuvieron mandando algunos de ustedes porque se ve una luz un poco rara. Se las voy a poner aquí en la pantalla. Se ve como una luz rara que parecía como si fuera, pues no sé, sí parecía como un fantasma. Pero creo que realmente solamente es un reflejo raro ahí. Y pues no sé, vamos a seguir. Después dice, en el piso de arriba todas las noches tipo 2 y media, 3, se escuchaban ruidos. De muebles o cosas pesadas parecían. Una noche se escucharon gritos de una señora por todo el edificio. Y después la policía vino a sacarla a la fuerza. Hasta ahora nadie sabe quién era o qué estaba haciendo arriba. Porque no se podía vivir en la portería. No es un lugar habilitado. Después pone una historia del 4 de febrero del 2020. No sé por qué las subió así como en desordenadas. O sea, no en orden cronológico. Pero bueno. Vi que alguien volvió y le saqué foto en ese momento para mostrarle a mis papás. Y hasta ahora no lo hice. Después es una captura de un mensaje directo que dice, Llámame loco pero atrás de la puerta se ve a alguien. Tipo como que está parado. Lee esto. Y él dice, suben el brillo y se nota perfecto que atrás de esa puerta estaba alguien. Se me puso la piel de gallina y tengo los ojos chorosos ahora mismo. A ver. ¿Atrás de la puerta? ¿Qué puerta? ¿Cuál puerta? Ah. Ok, les voy a poner a lo que se refiere aquí en la pantalla. No puedo dormir hace semanas porque siento que alguien me está mirando. Hubo un día en el que me tapé todo y se escuchaba una respiración en la misma habitación. Fue horrible eso y hasta ahora sigo pensando en eso. No solo no puedo dormir, sino ya ni trato porque me da miedo esto. Después otra foto de la tele prendida en azul. Dice, no puedo más, no me puede estar pasando esto. Se prendió sola. 4.24 de la mañana. Me olvidé de taparlo. Llegué muy tarde hoy. 5.16 de la mañana. Se estaban moviendo solas de una en una. Me asusté porque escuché unos pasos fuertes al lado mío. Tengo el corazón a mil todavía con el susto que me acabo de dar. 6.07 de la mañana. Después una captura de un mensaje directo que dice, no sé si soy yo o neta veo una sombra en ese lugar. Dice, estuve viendo sus mensajes y cuando le subí el brillo vi la sombra que decían. Yo me sentí observado toda la noche. No sé cómo explicarles esa sensación. Le voy a mover el brillo a esta imagen con el editor. O sea, no lo he visto, pero se los voy a poner en la pantalla a ver si se ve algo. La verdad es que no sé. 6.07 de la mañana. Después comparte una historia de un seguidor y dice, Hace semanas que no son solo molestias en el pecho, ya es un dolor ahora. Antes eran como un pinchazo, ahora es un dolor fuerte que se siente. Después dice, pude desbloquear las cámaras, se habían bloqueado. Vi las cámaras de ayer por los ruidos que se escuchaban. No eran de arriba, venían del living. Me fui de casa a respirar un poco después de lo que me pasó en el en vivo. El dolor en el pecho siento que me va a matar. No puedo ni respirar bien. Solo quiero que termine de una vez. Después comparte la historia de algún seguidor que dice, Estaba en el en vivo de Franco Ezequiel y de la nada se movían las cosas y se apagaba la luz. Después comparte otra historia de otro seguidor que dice, Vayan a ver las historias de él, son cosas paranormales. Y él dice, Después dice, En las cámaras del living ayer en la noche, cuando me fui se veía esto que voy a pasar. No tiene sentido. Esa luz no tiene sentido. Nunca apareció algo así, si se fijan en otras historias. Hoy me quedo solo en casa con mi gato y Oro. Oro es su perro. Ningún amigo que pueda venir hoy, de verdad que solo no puedo. Urgente, ¿algún lugar de canje o algo para pasar el fin de? Tres, diez de la mañana. Me encerré en el cuarto de mis padres, ya estoy reperseguido por todo. Ok, se tildó toda la tele, ya no funciona más fija. Se prendieron las luces de toda la casa, todas hasta las de afuera, menos en el cuarto donde estoy. Después, una captura de un mensaje directo, dice, Mira al fondo. Dice, ustedes me decían que algo apareció. En el en vivo veía una silueta afuera en el balcón. Algunos de ustedes me estuvieron mandando mensajes en Instagram para avisarme del en vivo, pero cuando vi los mensajes ya era demasiado tarde, entonces no lo pude ver. La puerta estaba cerrada además. Está en el aire. Algo está en el living. Después comparte otra historia de otro seguidor que dice, se empezaron a escuchar pasos. Y creo que es sobre el en vivo. Sí, creo que es del en vivo. Como que está diciendo que en el en vivo se estaban escuchando pasos. Primero pensé que estaba diciendo como que vio historias y le empezó a pasar algo a ella, que eso no lo creo. Pero dice que en el en vivo de Franco se escuchaban pasos. Todos me marcaron esto. Después comparte la historia de otro seguidor que dice, de verdad vayan a ver las historias de la copa en orden de la 1 a la 3. Ahora les muestro unas cosas que vi estos días y algunas que me pidieron ustedes. Miren lo que vi hace unos días atrás del espejo. Aparecía atrás, nunca estuvo eso y nadie mueve ese espejo. Unas 06 de la mañana. Ay, como un rasguño. A la misma altura pero del otro lado ahora veo que hay otro. Me esturbio pensar que justo en este espejo ya vi varias cosas. Miren mi ojo, la pupila no es real. No, no es real. 2.07 de la mañana. Todos me pidieron que pruebe esto en el living. Significa que alguien más está en este cuarto. Ay, no, eso sí no. Eso significa que es una escoba. Y las escobas siempre se han podido quedar paradas, simplemente no se habían dado cuenta. 3.38 de la mañana. Dejé la escoba una vez más hasta las 3 y recién ahora me acordé de ir a ver si seguía parada. Miren cómo está. Es lo mismo. ¿Notan lo torcida que está? Sí, es lo mismo. Después pone otra captura de un mensaje directo que dice, hay algo en el espejo. Y él dice, me fui del living cuando vi este mensaje. No es un espejo, es una sombra que no era mía. Después otra captura de otro mensaje directo que dice, hola, ojalá puedas leer este mensaje. Bueno, te voy a decir algo, si quieres lo puedes hacer, si no, no. Agarra tu celular o cualquier celular, pon la cámara en selfie, lo apoyas en la cama que quede mirando hacia arriba y pregunta si hay algún espíritu. Y si hay, te debe apretar el botón y sacar una foto. Y así le puedes hacer preguntas. Si es sí, saca foto. Y si es no, no saca. Bueno, espero que lo leas. Y son las 4 de la mañana y él dice, no sé si me animaría, la verdad. Después, 4.18 de la mañana, va a jugar a algo. Lo voy al living, solamente a probar algo que ustedes me dijeron. Cambié la idea y puse sí o no para probar algo. Y se levantó sola. Está... está sin nada. Después, otra captura de otro mensaje directo que dice, Eso, si no me equivoco, es como la energía que hay o algo así. Y él dice, tengo la voz quebrada. No me animo a preguntar nada. 4.31 de la mañana. Me voy de acá. Lo pienso y no puedo. Después, supongo que es al otro día, dice, Hoy a las 3 voy a jugar. No sé si en historias o un en vivo, pero no van a quedar guardadas estas. Si saben cómo hacerlo, díganme para no empeorar nada. Simplemente no juegues. 3.22 de la mañana. Pregunté si alguien estaba conmigo. No me deja ponerla en el lugar. 4.09 de la mañana. ¿Me quieres molestar? Y esa es la última historia. Vamos a ver aquí. No ha pasado nada. No. Aquí tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Y esa es la última historia hasta el momento que la subí hace 3 días. La verdad es que creo que sí se está poniendo más interesante la historia. Entonces voy a estar pendiente de las nuevas historias. También voy a tratar de estar más pendiente de cuando hace en vivos y todo eso para grabarlo. Y poderlo compartir con ustedes si es que quieren saber más sobre este caso. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse dando click al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias por ver el video!